Este es su canal de Estilocracia, amigos Estilócratas. Y yo sé que como hombres siempre estamos preocupados por ser atractivos a los ojos de las mujeres. Y la ciencia ha descubierto 7 puntos que realmente sirven, si los seguimos al pie de la letra, para convertirnos en hombres atractivos a los ojos de las mujeres. Creo que vale la pena conocerlos, creo que vale la pena llevarlos a cabo, si lo que queremos es ser atractivos ante los ojos de ellas. ¿Sabías tú, amigo Estilócratas, que hay cosas, según la ciencia, que te hacen más atractivo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que a todos nos parecen atractivas? En nuestro círculo de amigas siempre hay una persona que es más atractiva y todos convienen en que es así. La ciencia tiene una respuesta a esta pregunta, ya que hay ciertos rasgos, conductas, comportamientos y componentes que hacen ser atractivas a las personas. Hoy vamos a decirte 7 cosas que te hacen ser atractivo según la ciencia. Así que presta atención. Primero, vístete de rojo. En 2010 se realizó un estudio que incluía participantes de China, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Los resultados de este estudio fueron que las mujeres se sienten más atraídas por hombres que usan prendas de color rojo. El estudio consistió en mostrarles fotografías de hombres a estudiantes de licenciatura. En las fotos había hombres vestidos con prendas de diversos colores. Sin embargo, las participantes calificaron como más atractivos a los hombres que vestían de rojo. Segundo punto, sea amable. Según la psicología conductista, juzgamos a las personas según sus actitudes y cómo éstas nos afectan emocionalmente. A esto se le conoce como efecto halo. En un estudio realizado en China en el año 2004, 100 mujeres jóvenes observaron imágenes y fotografías de hombres. Al final, debían emitir un juicio. El resultado fue que el calificativo parece amable fue tomado como un indicador de atractivo sexual. Así que ya lo sabes, comienza a practicar la amabilidad si quieres ser más atractivo. Tercer punto, tener cicatrices. Por lo general se piensa que una piel impecable sin manchas o cicatrices es lo más atractivo. Pero puede que seamos equivocados. En un estudio realizado en 2009, investigadores de la Universidad de Liverpool tomaron fotos de hombres jóvenes. Las manipularon digitalmente para hacer que algunos hombres parecieran que tenían cicatrices en la cara. Posteriormente mostraron estas fotos a 200 personas para que calificaran su atractivo. Y los resultados fueron que los hombres con cicatrices parecieron más atractivos y obtuvieron mejores votos. Punto 4. Déjate crecer la barba. En el año 2013, la Universidad de Gales realizó un estudio que incluía a 177 hombres y 351 mujeres a quienes les mostraron 10 fotografías. Cada una de un hombre con cuatro aspectos diferentes, afeitados, barba de tres días, poco vello facial y barba completa. Las mujeres opinaron que los hombres con mayor longitud de barba eran más atractivos. Al parecer, la barba larga se relaciona con madurez, masculinidad, dominio y agresividad, cualidades que son altamente eróticas. Quinto, preséntate como un hombre con estatus. El estatus se relaciona con el poder, lo cual es un afrodisíaco para el deseo femenino. En 2010, el Instituto Social de la Universidad de Gales encontró que los hombres presentados junto a un Bentley Continental GT eran percibidos como más atractivos que aquellos que se presentaban junto a un Ford Fiesta. Resultados similares se obtuvieron investigadores en la Universidad Metropolitana de Cardiff, con hombres presentados en departamentos de lujo. Sexto, tonifica tus músculos, pero no demasiado. ¿Los hombres con mucha masa muscular son el prototipo de la masculinidad? Pues no. Un estudio realizado por la Universidad de Los Ángeles, California, indica que no. En el estudio, más de 286 mujeres miraron fotos de hombres sin camisa y señalaron a los más atractivos. Las mujeres se encontraban más deseables a hombres musculosos para relacionarse a corto plazo, pero los hombres menos musculosos eran considerados como mejores para relaciones a largo plazo y con mayor estabilidad. Y séptimo, ten un perro. Sacar a tu perro a pasear puede aumentar tu sex appeal. Un experimento hecho en 2014, realizado por el Centro Académico Rupin en Israel y la Universidad de Michigan, sugirió que las mujeres pensaban que un hombre con un perro era una buena opción para una relación a largo plazo. Las mujeres nos relacionaron con características paternales, protectoras y cariñosas. Además, les daba una imagen más relajada, más alegre y jovial. Eso es todo lo que tenemos que decir por lo pronto acerca de estos puntos. Ya abundaremos en algunos de ellos, sobre todo en el foro en el que ustedes participan, porque ahí habrá preguntas y dudas muy concretas que nos dará muchísimo gusto poder contestarles conforme a lo que hemos estudiado acerca de estos siete puntos que la ciencia ha descubierto para volvernos más atractivos. Muchísimas gracias por su atención y les pido que nos veamos en la próxima. Gracias. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento, porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.